No estaré pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Un sueño fue que el viento cruel se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo con No esperes que mañana vuelva